¡Felicidades! ¿Por qué aquí en Toledo? Nosotros lo que queremos es promocionar y difundir la artesanía local. Este año, pues lo que hemos elegido hacer es el combate de departamento. Y si en algún sitio se sabe de espadas y de armaduras, desde luego es aquí. Exactamente. Nosotros tenemos el placer de trabajar con el maestro Arellano, el gran maestro que nos queda ya no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Y dije, hombre, en Toledo tenemos que hacer espadas adaptadas para este deporte y que no tengan que estar comprando en la neuropa del este. Bueno, por eso fue crear este evento y, bueno, estéis invitados a pasar, si queréis. ¿Nos va a impresionar? Sí, por supuesto. Adelante. Venga, pues, adelante. Comienzan los duelos y la emoción. ¡Vamos, Iván Emilio! Vamos a ver, Celia, qué hace. A ver si las chicas son guerreras. ¡Vamos, Celia! ¡Vamos! 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 Ahí, tranquila. Ahora, Celia. Eso es, salta ahí ya, salta ahí ya Rafa, ¿eres el escudero de Celia? He hecho de escudero de Celia, sí ¿Y cuál es tu función? Pues es ayudarle, darle indicaciones Si se le rompe alguna pieza de la armadura, reparársela Celia, Castilla-La Mancha me gusta A ver dónde estás Ahora a las 2 y 20 contra Óscar Oye, lucháis chico contra chica, da igual Sí, porque hay muy pocas chicas Entonces me deja meterme en la modalidad de duelos con ellos ¿Cuántos años tienes? 28 ¿Y de dónde te viene esta afición? Mi hermano empezó y empecé a venir con él Y luego me tocó la curiosidad, probé y me gustó ¿Por qué cuánto peso llevas encima? Exactamente, no sé, pero unos 30 kilos o mejor fácilmente ¿Y no duelen los golpes? No, eso nada, si no ya... No, si todo en verdad, como vas protegida, todas las tierras aquí Es todo a cero, entonces no... Lo que te dan, tú no lo sientes Y esto es como un gambetón que protege de los golpes Como que colcha ¿Te imaginas cómo era esto en su época? Pues parecido, pero en plan con otro final Bueno, me alegro que aquí al final sea solamente ganar Suerte, ¿eh? Gracias Gracias, hasta luego Que no tenga así huecos visibles ni ninguna pieza de la armadura suelta Espalda Que esté todo perfecto Y que no tenga ninguna protección Que esté suelta Porque si no sería un peligro para el usador O sea, que lo primero es la seguridad Lo primero aquí premia todo la seguridad Vamos a empezar Mira, vamos a coger las pinzas, ¿vale? Porque no podemos tocarlo con los dedos Y este hierro ¿Qué quieres poner? ¿Pájaros? Sí Vamos a ver, un pájaro que haría bonito para Dani A ver Mira este Despacito Oscar, Castilla-La Mancha Me gusta Maestro artesano de amasquinador El maestro activo Es decir, y ejerciendo como maestro Ya veo, menuda escuela has montado Con un proyecto nuevo Es decir, que tenemos en marcha Que es llevar los talleres a los más pequeños Que conozcan nuestros oficios Los oficios de la ciudad Y puedan participar ellos Como es el caso de los que tenemos aquí Unos más pequeños Y otros menos pequeños ¿Por qué? Pero al hacer muy bien, ya veo ¿Os lo estáis pasando bien o no? Sí ¿Es difícil? No Ha habido unos cuantos que se lo he dicho Digo, vais a quitar el puesto Es decir, que sí lo estaban cogiendo muy rápido Lo están mateando para que no se les quite de ahí el dibujo, ¿verdad? Y ahora yo les doy unos cuantos golpes Para que brille y les pueda servir de regalo Un colgante ¿Tú vas a querer colgante? Pues, hacemos un colgante Colocamos la flecha Y un dedo por encima Y dos por debajo Dos Vamos hacia delante Y tiramos del brazo hacia atrás Soltamos Muy bien Daniel Castillo La Mancha ¿Qué tal? Encantado ¿Eres el presidente de la Asociación de Arqueros Adopesa? Sí, sí, sí Aquí estamos ¿Cuál es vuestra función hoy aquí? Bueno, lo que vamos a hacer es un poquito de escuela Y luego esta tarde haremos un torneo de infantil Y un torneo adulto Y después queremos participar Que los ganadores del torneo Participen con nosotros en una exhibición Acompañaremos un poco a los luchadores A ver si nos deja enterar alguna flecha también Y ya por último haremos una tanda de combate Y lanzaremos flechas al público Pero eso es un poco sorpresa No se lo espera No, pero no pasa nada Está todo protegido ¿Dónde está el secreto? ¿En la puerta? ¿En la puntería? Bueno, con precisión Practicar Tener un poquito de constancia Y tirar muchas flechas Es la base Ahora os vamos a ver Vamos a ver Venga Suerte Vamos a hacer una tanda de combate ¿Vale? Vale, hecho Arqueros Alzar Tensar Soltar Alzar Tensar Soltar Arqueros Castilla la mancha Me gusta Castilla la mancha Me gusta Tony Arellano Artesano, espadero Cuarta generación Cuarta generación de artesano Y segunda de espadero ¿Cuál es el secreto De las espadas de Toledo? El secreto es Echarle mucho tiempo Y tener mucha pasión En lo que hace Y enseñaba a los pequeños Por lo que veo Enseñaba a los pequeños Estamos viendo Que los pequeños Son el futuro De todo oficio ¿Pero qué tienen las espadas de Toledo? Para que sean Los mejoros del mundo Siempre se ha dicho Que es por Cómo se forjaban Venga, dale Fuerte, despacito Ahí Cómo se forjaban Y que se templaba Con agua del río Todo lo fuerte que puedas Eso es Muy bien, campeón Vamos Descansa Se descansa así Otra vez Venga fuerte Fuerte Muy bien Venga Tony, alguna de las espadas De hoy serán de Toledo ¿No? De hoy Tenemos una línea de espadas Que hemos hecho especialmente Para este combate Y las están utilizando Y de momento Están aguantando bien Tú has visto Cómo compiten Así que bastante Están aguantando Pues vamos a verla Muy bien Gracias Dale Fuerte Fuerte tú sola Juanjo, busco al equipo de Castilla Aquí estamos Por Hur Castilla Por Hur Castilla Castilla la mancha me gusta De las dos Castillas además De las dos Castillas Y estamos unidos Para la Melee ¿Eso es lo que hay ahora? Sí Ahora es la Melee Cinco contra cinco En la que cinco luchadores De cada equipo Se enfrentan con otros cinco Y solo puede quedar uno en pie El que quede en pie Es el que gana ¿Quién es el enemigo? Pues ahora Bictis Creo que de Valencia Cuando son así peleas de grupo Más difícil, ¿no? Sí, pero aquí no hay muchas reglas Hay una serie de golpes Que sí que están prohibidos No podemos golpear en las corvas O no se puede golpear En la parte de atrás del cuello Pero el resto de golpes Están todos permitidos Siempre hay No es golpear por golpear Sino lo que buscas es Tirar al contrario al suelo Porque es lo que realmente vale Al final en la Melee Es el gana que queda en pie ¿En la batalla se desea suerte? Buen combate deseamos Pues buen combate Muchas gracias Impresionante Impresionante Desde luego esto es un subidón De adrenalina increíble Lo que no sé Es si nos quedará en energía Para repetir Y ganado de combate Ursus Custodes Esto sí que es un final feliz Me gusta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video